Y estamos ya en comunicación con Jorge Arguello, embajador argentino en Washington, que entregó sus credenciales al presidente Donald Trump y recibió apoyo de parte del primer mandatario estadounidense para la Argentina en este contexto en el que planea reestructurar la deuda. Arguello, lo saludamos aquí, Nicolás Guiñaschi, Carolina Moroso, muchísimas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, gusto de oírlos. Bueno, la primera pregunta simple, ¿qué habló con el presidente Donald Trump?